La felicidad Decir la verdad es muy difícil y los jóvenes rara vez son capaces de hacerlo Cualquier cosa es mejor que las mentiras y el engaño Si todos lucharan por sus propias convicciones no habría guerra Para deshacerse de un enemigo uno debe amarlo Mi pecado principal es la duda, duda de todo y estoy en duda la mayor parte del tiempo No hay condiciones a las que una persona no pueda acostumbrarse Especialmente si ve que todos a su alrededor viven de la misma manera Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo Todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz es infeliz a su manera No hay grandeza donde no hay simplicidad, bondad y verdad Hurgando nuestras almas a menudo desenterramos algo que debería haber estado allí sin ser visto En el nombre de Dios, deténgase un momento, cese su trabajo, mire a su alrededor Ama a los que te odian La ambición no se hermana bien con la bondad, sino con el orgullo, la astucia y la crueldad Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo Cuando amas a alguien, amas a la persona tal como es y no como te gustaría que fuera Si busca la perfección, nunca estarás contento La felicidad no depende de las cosas exteriores, sino de la forma en que las vemos Solo las personas que son capaces de amar fuertemente, también pueden sufrir una gran pena Pero esta misma necesidad de amar, sirve para contrarrestar su dolor y sanarlos Y si admitimos que la vida humana puede ser gobernada por la razón Entonces se destruye toda posibilidad de vida